Aún recuerdo cuando mi hermana pequeña Jackie me vino y me dice, Juan Luis, que me voy a casar con Kennedy. Claro, yo le dije, pero Jackie, ese no es el que mataron en Dallas. Su reacción fue decir, me da igual si estáis en contra, sabía que no ibas a estar a favor de esta relación. Se echó las manos a la cara y se fue a llorar a su habitación. Le dije, sal de tu habitación que también es la mía. Se fue al baño, pero en cuanto se casaron, John, un tío excepcional, me acogió en su círculo más íntimo, bueno, me nombró cuñao. Había otro tío y yo y al final dijo, Juan Luis, tú, tú eres el elegido. Bueno, qué tiempos que vi ahí en la Casa Blanca, con Marilín, qué trozo de mujer, qué espectáculo, ¿verdad? Bueno, yo también, como cuñao, estuve en la crisis de los misiles en Cuba, asesorando a John Kennedy, ¿verdad? Peínate con la raya estelao, no sorbas el café, saca los pies de la mesa, usa posavasos, ese tipo de cosas que él sabía agradecer. De hecho, me montó este casino, ¿no? En agradecimiento. Él me introdujo en la mafia, así, jugando, como él introducía. Y, en fin, lo que más recuerdo de John Kennedy es que era un tío hormiguita, un tío arrador, al ser el autónomo, pues no faltaba bien que él no pidiera un ticket en el restaurante, un ticket en la gasolinera. Él era muy de... Yo le llevaba un poco el tema de los tickets y del gestor. Bueno, aún tengo guardado el último ticket que, de verdad, que no le di. Este no se lo desgrabó él. ¡Gracias! ¡Gracias!